muy buenas que tal como estáis y morzan bienvenidos a bastión vamos a continuar avanzando en la aventura tenemos por aquí una nueva pantalla desbloqueada núcleo localizado en el río langston así que allá vamos me imagino que habrá agua no si es un río aunque bueno aquí todo es muy flotante no sé yo no sé yo el agua suena ya sabéis que si el río suena agua lleva vamos a coger cositas por aquí habrá más cosas a ver a ver lo que cae no me han dado lo que cae voy a unas zarzas estas tengo un asco que flipáis vamos coño es que luego me quitan vida ojo este que hace vale están matando a la gente yo también los mato me voy a ponerse a ver me hace caso what no hay interruptor vale perfecto nos movemos ojo vale vamos por un río flotante esto se complica saldrá alguien más o que qué que tenso otra venga claro que sí vale hay más hay más hay uno de gente esto eh tiene más los maluses maluses malas malas Oh, antes de que se abra Bien, bien Uff Perfecto Eh Ojo Ojo, ojo Ven aquí, ven aquí Es un cabrón Que nos hace volar por los aires Es igual Perfecto Bueno, bueno, me mola que la pantalla sea diferente Porque me estaba siendo bastante repetitivo el fuego ¿Ese quién es? El pajarraco Está bien, es otra dinámica, otro rollo de pantalla ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un templo o qué? A ver Zarzas De estas guarras Pinchitos Toma ya De un flechaco en la cara Me lo cojo Anda, chaval Ojito con ese ¿Qué dices, tío? Me ha quitado mucha vida Es que lo despejamos Pero nos vuelve Un arsenal, vale No me interesa Ahora mismo no me interesa Gracias Ostras Me he comido los pinchitos Otra vez Claro que sí Buen contraataque Buen contraataque Se cae en el núcleo ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ah, tengo que huir Bueno Pájaros Picoteadores Madre mía Son un huevo Sí, intenté huir Joder Son muchos, ¿eh? Mirad y mejor otro arma Aquí Pero claro Que voy a saber yo Vamos Vida Hombre, esos son amigos Son colegios Vamos a seguir avanzando La barcaza esta Lo que sea Mira, nos defienden Qué majos Sí, sí Ayudarme, ayudarme Se creen los amos Los picoteadores Ostras Ese nos ha dado Pero bien Estamos despistados Con los pájaros Y ha venido uno Y ha dicho Oye Que aquí mando yo Me ha quitado un montón De vida a la torre Perfecto Los tres De un golpe de arco De una flecha Vaya Se pone aquí A lo mejor bloqueo Cuidado 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 A dar un rumbo Tiene unas flechas Que rebotan Y fuera Porque Me iban a quitar Mucha, mucha vida Ojo 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 Manojo Se quita mucho Dale, dale, caña En serio Me ha tirado Maldita sea Me queda la de vida A la A la mierda Uh, que acelera A tope Ya no me pillan Ahora no me pillan Nadie Nadie Una última parada En el río Infernal este Joder Un pajarraco enorme Ostras A ver Joder, es muy tocho Eh Mata por culo otro No Me mata, eh Fuera Y es para la flecha Parla, ¿sabéis? Súper mal Estoy muy jodido Ojo Lo que hay aquí Vale, bien Madre mía Puto pájaro Vamos para abajo Ahora o qué A ver Continúa la pantalla Sí Corina la prosperidad Mmm Que raro Ya nos lleva a bastión De nuevo Maldito pájaro, eh Cuando cargaba todo el rato Era súper rápido Ahora hay más Dígese Se pegan entre ellos Vale, eso está bien Toma Ya llego yo No os preocupéis ¿Y aquí qué? Vale, habrá que seguir este camino Y se desbloqueará lo otro Perfecto Algunos chicos Solo lloran Para ver las cosas Que se han dicho Que se pueden No me molan Estas flores Nada Pues mirad Mirad lo que pasa Si las piso Igual Vale O sea No puedo ni romperlas Ni pisarlas Ni nada ¿No? Son un rollo Los picotadores estos Son un rollo Son más fuertes Se mueven un montón Es complicado A ver, interruptor Puente aéreo, vale Nos devuelve aquí Donde Donde hay una flor Para quitarme vida No, nos devuelve a la puerta Que haya bloqueada No sé por qué me ha dado Tío Y otra vez Una puta flor Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace loco? Ojo Ojo, mano Ojo ¿Y ahora qué? O avanzo Vale Por aquí no lo había visto No Puente aéreo Puente aéreo Madrid-Barcelona Embarking por la puerta 803 Más venenito Pasando Vale, se va a disparar Joder Soy malísimo Interruptor Y puente aéreo ¡Hala! Ahí os quedáis majos Bueno, empieza a sonar La musiquita chula ¿Eh? ¿Cuánto nos puede quedar De pantalla? Esto es muy largo Otro tocho No, por favor Es que mirad Qué burrada Joder Menor mal que me ha dejado Poción Me decía Mirad que es súper burro Que ataca Un montón de rápido Las cargas Las tira súper rápido Por aquí nada Vamos para arriba Para abajo de nuevo Esto es así Arriba, arriba Abajo, abajo Rocas fuera Venga Están rayados Esos dos pájaros O sea que no me atacan O sea, si estás en el juego Atácame O sea, es tímido Eso está bloqueado también Madrecita Mamma mía ¿Por dónde hay que seguir? Aquí interruptor Puente aéreo Se abrió esta de arriba Ya está El puto pájaro ese Hala Déjame en paz Déjame tranquilo Pase mi vida, chaval Vamos por aquí Por ahí no hay nada Vale, un pájaro menos Puente aéreo Está el pájaro tocho ahí Toma ya Que no odia a nadie Fuera ¿Por aquí qué? Nada Pues por aquí arriba Cuanta ya bastante más larga Que las anteriores Bastante, bastante más larga Y es raro Es raro que sean tan largas Ay, ay, ay Que no quiero No quiero morir Déjenme Pajarracos Súper lento el escudo O sea, lo quiero sacar Mientras voy a disparar Y Y ahora ¿Qué hay aquí? A ver Un librito Diario Forjado Ahora hay una chica Guau ¿Quién es? Cantante Se viene con nosotros El cantante aceptó Regresar al bastión No se haya la cantante Mejor Pues nada, genial Una persona más Con nosotros Otro Ura Es como el otro chico El que rescatamos En el vídeo anterior Son como razas O pueblos No lo sé Esa era la música Que oíamos durante el vídeo Pues lo estaba cantando La chica esta A ver Vale, todos siempre nos hablan De esta mierda Es como No me interesa No me interesa Lo que me contéis Bueno, monumento Nos quedará uno, ¿no? Por hacer El templito No hemos ido A los disponibles Los enemigos Vengan en medio De la derrota Sinestras, sinestras Vamos a poner mierda De esas, ¿eh? Vamos a poner Rollos de esos A ver esto Si podemos mejorar Algo o no No, ¿verdad? Mejora el material Para el mosquete recortado No, otro me Pero vamos a echar Otra pantalla Y ya está Lo loco Hemos encontrado El núcleo final ¿En serio Iba a acabar esto ya? Núcleo localizado Una expedición Trató de usarlo Para domesticar Estas tierras Pero desapareció Pues nada Volvemos No creo, ¿no? Qué cortito el juego Sé que es corto Pero ¿Tanto? Tierra salvaje Desconocida Las afueras Salvajes Bueno, bueno, bueno Pistolas de duro Hostia, esto sí que mola Luchar con dos Vale, esto me gusta más, ¿eh? La recarga súper guay Mola, mola, mola Somos Macri o Jin El que prefiráis Ostras, chaval No le doy, ¿eh? Tengo que acabar con ellos Joder Que me matan Si no ¿Vale? Madre Me revientaban, ¿eh? Me revientaban, ¿eh? Me revientaban, ¿eh? Pero basto Joder Ahora en el otro Es que claro, o sea No rebota, ¿eh? Todo el rato ahí No rebota todo el rato La planta Ostras, ¿tú otra vez? Me va a matar Menos mal Oh my god ¿Pero núcleo? ¿Qué cosas? Ah, ahora hay que salir de aquí Bueno Hostia, ¿sabes cómo se recarga? Venga, estar todas las balas, ¿sabéis? Sería un detalle ¿Esto qué hace? A ver Bueno No hace nada realmente ¿Qué vuelve a sila todo? A ver, está joder Es un coñazo Hay tanta flor Tanta planta, vaya Madre mía, qué pesadas Acaba ya bien Bueno, esta es más fácil de matar Te pones aquí donde no vienen las púas Y ya está Oye, al final Caen Pues, apunta un poco mal Con las balas No llegan todas Alguna falla de vez en cuando ¿Te le puedo matar así? No Si me acerco mucho, eh Me la lía ¿Esto qué es? Ah, qué hostias ¿Envió? Un parque de plantas de ventaja Lo hicieron a la púas Cabrón Si me lo he esquivado He rodado Vamos a ver Perfecto, Arsenal Vamos a pedir otra habilidad Vamos a pedir la mina Que no tenemos ahora Una de la pistola, ¿verdad? Sí, a ver No Pues nada, mejor la mina Mola la del arco Pero bueno Me gustan más las pistolas Que el arco realmente A ver esta cosa si quiere No Abrete, venga Ha saltado, crítico Y otro crítico más Otro pájaro, eh ¿Cómo se mueve? Vamos a ir Joder Entre el veneno, el pájaro Y el otro, madre mía Hoy me voy a acabar A ver Acaba con él Decidió mejorar esto De las balas, eh Tarda muchísimo En recargar No es nada útil ¿Nos están vigilando o qué? Ostras, el veneno Te voy a acabar con esto, eh Vamos a poner esto Ojo Ojo, no le quita nada de vida Marcarle por detrás Sí Me salto encimita Vale, genial Vaya, vaya enemigos Complicados Bueno, sigamos ¿A dónde nos lleva todo? Saco de arena Algo repugnante, vale A ver, abriros Fuera Y... Al Skyway Menos mal Dice, bueno, pues no No ha terminado el viaje Vale Esa era mi duda Si con el último núcleo Terminaba esto O no Son una vez tenía Lo de los Uras A ver qué pasa aquí Estaban peleándose Yo no fracasaré Vaya, va a tener un cambio de la historia aquí Drástico o qué Nos deja aquí solos, vale Se ha marchado Qué random Monumento quebrado What the fuck Qué bien Vamos a poner esto A ver cómo cambia el bastión O sea, destruyó el monumento Vale, vale, vale Rompió todo Donde estábamos poniendo los fragmentos Pues se toque rompió Venga, cabrón Bien, podemos mejorar La pistolita Los cilindros sellados Dispersión de balas eliminada Bueno Cilindros sellados Dispersión de balas eliminada O sea, esto que no Las balas no se van para los lados Y más capacidad Pues vamos a pillar esto Totalmente Ahora no tiene No se va para afuera Vaya Podemos usarla sin miedo O sea, no disparan con dispersión Vale, no tengo nada más, ¿verdad? Por aquí No parece A ver que se ha abierto Un sitio Fragmento localizado Vale, hay que conseguir fragmentos ahora O sea, antes eran núcleos Y ahora Fragmentos De núcleos Pues vamos por aquí Siguiente pantalla Como son cortitas Pues oye Ahí está el primer fragmento Cienaca de Jawson No quiero perderme Solo quiero avanzar A ver que monstruos hay ¿Por aquí no hay nada? Sí No Suele haber caminos raros Con cositas Pero no era el caso A ver para arriba Nada Aquí está Aquí está el fragmento Vale, perfecto Algo ha pasado Nos hemos quedado como dormidos ¿No? O envenenados O alguna cosa rara Qué bien Me han dejado Roque Me han dejado ahí En el suelo ¿Dónde está el fragmento? Lo quiero Qué putada Ojito Ojito con los bichos estos What the fuck Me caí porque Ostras Ostras Pedrín Cúrate Todavía no Uff Son eran muchos Ahí Que quitaban Bastante Bastante Vida Sirena Porque está la cantante Ahí Vale, vale Me curo mejor Me la lian Me la lian Son muchos Quiero curarme Todo el rato Vamos Ahí estamos Perfecto Estamos como Reencontrando ¿No? Otra vez En el sueño este Vale Ahí Y de nuevo Perfecto Otiva Cómo atacaban estos Siempre me dan Los que cargan Siempre me dan Vale Vale Bien ¿Rentirse? Qué raro Qué pasa No entiendo nada A ver Qué sitio tan extraño Para adelante Para adelante Para adelante Sigamos Qué sitio tan raro ¿No? ¿No? Bueno La cantina Vale Vale Que me dan No saques más He puesto una bomba Y a ver si funciona Una mina Ojo Ojo Buf Que me mata Hola Ha medio funcionado Una si La otra no Vale 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 Complicado Está complicado Recarga Al menos ya Todas las baladas dan He puesto otra Me he equivocado Quería haber usado El escudo Y no lo he hecho bien El reventado Moralla agitada Es como que estamos volviendo Atrás No entiendo nada Me raya bastante El juego Tengo que reconocerlo No termina De engancharme Y no sé Soy que estoy encontrada Todo el rato La voce No me gusta nada Me extrae Me extrae mucho ¿Por qué lucho Conmigo mismo? Pues nada Joder Madre mía Me ha quitado muchísimo Mi propia copia Campanato ordinario ¿Dónde estamos? Cojar mineral Y ahora el otro se pone a cantar ¿Por qué? No entiendo nada No entiendo nada De este puto juego ¿Por arriba? ¿Hay algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay que dormir aquí? Nada ¿No? Guardar mineral Vale A ver ¿Hay que coger más? No Coger madera Vale Colocar leña ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dormir ya? ¿Descansar? Vale Joder Qué raro Qué raro todo A ver qué pasa Parece que despierta De lo que sea Que le había dormido antes En la ciénaga Estamos levantando Dame el fragmento Bien Joder Qué bichos más asquerosos Ojo Ojo chaval Pues nada Desde lejos Ey Me han dejado a track Atrapado What the fuck ¿Por qué no puedo darle? Qué movida Qué movida Madre mía Se va a cagar Toma A que no explota Qué bien No la ha explotado Qué guay A ver No entiendo nada Evitar los combates No entiendo nada Ahora sí ¿Pero esto tiene vida ¿Pero esto tiene vida o qué? Porque no se le ve Ojo 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 Que me matan Buf Mujerecita ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es que esto no creo que tenga vida Tengo que entrar dentro A lo mejor No creo ¿No? No A ver Ya está Qué raro Qué raro Qué combate tan extraño Por favor Cómo me raya Cómo me raya Este puto juego No entiendo nada La mitad de las cosas Al final A por re botones Consigo Fragmentos o núcleos Y ya está Y para adelante Bueno A ver Qué hacemos ahora Con el fragmento A ver Vamos a colocarlo Vale Parece que se ha recuperado Todo un poco A ver Utiliza el fragmento Para mejorar el arsenal Vale Vamos a mejorar el arsenal Lazo del cazador Disponible ¿Qué es esto Lazo del cazador? ¿Alguna habilidad? Sofisticado kit de lazo Que se abre instantáneamente Para movilizar criaturas No es gran cosa Mucho menos Bueno Pues ahora sé que sí chicos Vamos a ir dejándolo por aquí Tenemos una nueva pantalla Para ir Nos han dejado Traicionados Ya habéis visto El pibe este que rescatamos En el vídeo anterior Ha discutido con este Se ha marchado Nos ha robado Destruido el monumento Y nos ha robado Los núcleos Lo que sea Ya habré que recuperar fragmentos Para salvar el bastión Además hemos conseguido La cantante Muchas gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Si es así lo podéis apoyar con un like Podéis comentar con cualquier cosa Y nada más Un saludo y hasta la próxima Chao